Hola que tal amigos de Paquete Enteres con Raquel Infante, nos encontramos en el hogar de los Mexa Nueva York, en el City Fair, aquí en Queens, en la ciudad de Nueva York y me acompaña en el día de hoy mi media mitad de los medios de comunicación, Santiago de Cine, cariñosamente el cachorro, el dandy de la crónica deportiva Santiago, bienvenido a Paquete Enteres Gracias Raquel, la oportunidad de estar en tu prestigiosa vista sección, no es un cliché, se ve mucho, gracias estaremos hablando un poquito del Béisbol Grandes Ligas con el sonido a veces de los aviones porque estamos cerca del aeropuerto La Guardia que está al lado del parque de pelotas, pero ya al final de la serie regular del Béisbol Grandes Ligas, todo definido lo que se espera ahora definición de casa para el comodín entre Yankees y Atléticos pero ha sido una interesante temporada para los equipos de Nueva York en aspectos positivos y negativos Así es Santiago, tenemos que hablar un poquito de esta serie regular que tiene los premios individuales no es tan fácil de definir porque la asociación de escritores toma muchas cosas en cuenta que quizás uno cree que fulano de tal va a ser el Saiyong pero por ejemplo tenemos a un Jacob de Grant del conjunto de los MECS en Nueva York que aunque están fuera de la pelea ha hecho tremendo trabajo con Sessor entonces uno todavía hoy se pregunta, o sea, ¿quién se va a llevar el Saiyong? ¿Quién tú crees? Va a ser difícil, por ejemplo, lo que uno contacta acá con los escritores es que le gusta lo que ha hecho Jacob de Grant o sea, 1.70 de efectividad menos de la mitad de las superbolas por 9 entradas su desempeño en 27 juegos donde no le han hecho 3 carreras, 3 carreras o menos entonces estamos hablando de una actuación individual impresionante ahora a Scherzer también se convierte en el primero Montreal Nacional en ponchar 300 gateadores después de Pedro Martínez ¿Pero tú crees que recae sobre Dick Brown el hecho de que está con un equipo que no lo ha respaldado prácticamente a nadie durante la temporada sin embargo ha sabido sobresalir en sus salidas? varias, pocas veces se han apoyado ofensivamente si vemos el apoyo de carreras por juego cuando The Grum lanza para los MECS es muy diferente, o sea que eso es tomado muy en cuenta por los periodistas norteamericanos pero va a ser una lucha súper interesante para el premio del Saiyong que ha sido lo único novedoso de los MECS luego de la primera mitad de la temporada después de ese arranque de los MECS en el mes de abril que fue impresionante bueno el equipo se cayó totalmente lesiones, jugadores fuera y todo eso y ahora bueno Jake Codegroom y los MECS se preparan para despedir a uno de sus grandes peloteros que es David Wright que definitivamente se va los médicos ya dieron el parte no hay recuperación de las molestias que tiene la parte alta del cuello le han hecho algunas intervenciones y todo eso y ya se le va a preparar una ceremonia para el rete cachorra, el caso de David Wright tú tener un tipo como ese dentro de un clubhouse él es muy querido por los muchachos y por todo el equipo de los MECS en Nueva York por la fanaticada, ni se diga, el hombre ha hecho de todo y ver que tan temprana edad se tiene que retirar del béisbol por problemas médicos ¿tú crees que esto influye un poquito? porque hemos visto también que los MECS en Nueva York iniciaron con, el año pasado cuando salieron de competencia decíamos no, con ese bullpen que tienen los MECS en Nueva York vienen acabando la próxima temporada llegó el dominicano José Bautista que para mí estaba home point en ese equipo sin embargo vino el cambio que nadie se lo esperaba salieron de él después vienen todo el resto de las lesiones también tenemos el caso de Céspedes que sale del equipo José Reyes que no ha tenido la temporada que todos nosotros soñábamos o sea, ¿cuáles son los puntos a tomar en cuenta ahora para el receso de la temporada de los MECS en Nueva York? ¿se van a tratar de reestructurar? ¿qué van a hacer? ¿van a traer muchachos de la finca? van a trabajar principalmente en lo que tienen o sea, ellos sorpresivamente tienen un jugador de doblea Maquinero jugando en segunda base impresionante por encima de 300 no tantos turnos 1-200 turnos Lagares fuera Lagares fuera el caso de Juan Lagares Amé de Rosario, buena noticia la segunda mitad Amé impresionante el subido al puesto de abridor por el dirigente Callaway Amé a desarrollar yo creo que tiene todo el talento para triunfar ¿tú crees que ahora que están también los entrenamientos? vamos a ligar una cosa con la otra los entrenamientos en la pelota de invierno que viene ahí ¿le va a convenir a Amé Rosario jugar? quizás no porque sea de Santiago porque pertenece a Águilas Ibaeñas pero ¿le conviene a un Amé Rosario foguearse en la liga dominicana para la próxima temporada? el jugador dominicano es bueno hay peloteros que por suerte quizás no necesitan tanto un invierno pero hay otros que sí y para todos esos muchachos con un gran talento la pelota dominicana es un buen referente o sea que si Amé o otros jugadores tienen chance de jugar en la pelota dominicana deben programar su participación yo creo que va a ser interesante pero luego los MEX principalmente que puedan regresar con salud algunos estelares del equipo y que ellos puedan seguir estructurando un equipo competitivo ante una división que tiene un Philadelphia super mejorado ya con un talento impresionante unos bravos de Atlanta que hablaron de 4 o 3 años y ya ganaron la división E ahora o sea que... un equipo es dando grandes sorpresas que no son los equipos que tradicionalmente uno dice no, ese equipo va a pasar a la final porque antes uno podía hacer eso por la cantidad de jugadores pero ya no ya se ve un poquito más equilibrado y las cosas son diferentes uno podía hacer eso por la cantidad de jugadores pero ya no ya se ve un poquito más equilibrado y las cosas son diferentes así es o sea que los MEX deben trabajar en ese aspecto de estructurar un buen equipo pero en los deportes de conjunto la salud es algo súper importante cuando tú no tienes salud que van piezas saliendo bueno, es difícil la situación lo que le ha ocurrido al conjunto de los MEX en Nueva York para terminar con el conjunto de los MEX en Nueva York vamos a hacer un paréntesis pequeño para hablar de José Reyes José Reyes que desde el inicio de su carrera tú estuviste ahí y hemos estado ahí de cerca siguiéndolo quizás no es la temporada que ningún pelotero quisiera tener más con el background que tiene José Reyes y la oportunidad que recibió de volver a su casa de los MEX en Nueva York al parecer nada le ha salido bien a Reyes muchos han dicho que bueno que se retire que no se retire solo él como jugador debe decidir si necesita si quiere seguir jugando béisbol yo creo que todavía le queda muchísimo yo creo que él es una clave importante dentro de ese dentro de ese clubhouse más con Amén Rosario con un muchacho que viene de la finca Nueva que se lleva muy bien con él aunque esos equipos prácticamente no lo toman en cuenta a la hora de hacer un cambio ¿qué debe de hacer José Reyes para conseguir contrato la próxima temporada y mantenerse saludable? indudablemente es una situación difícil para José o sea él aceptó este año ser un role player lo que el dirigente le pidió o sea yo creo que tú estás alrededor del infil tercera short segunda quizás él acostumbrado a jugar todos los días con nivel de estelaridad es un poquito difícil la transición pero yo creo que en los momentos que él ha tenido chance ha jugado no es tan fácil porque cuando tú ya vas a promover a tu talento que tú tienes liga menor o tienes opción de traer un pelotero al equipo que te va a dar un plus bueno es una situación difícil ya para veteranos como José Reyes entendemos que puede todavía aportar los mechs están interesados en que él termine aquí porque estamos hablando de uno de los mejores peloteros de la franquicia de todos los tiempos líder en base robada líder está entre las carreras anotadas el mejor en triples en juegos jugados de traer right en indiscutibles también está entre los primeros cinco o sea estamos hablando de un hombre de la franquicia a todo eso le sumamos la bujía inspiradora que es José Reyes yo creo que ese es un punto de más no se sonrisa el primer mechs en ganar un título de bateo o sea estamos hablando de un hombre de esta franquicia pero hay que entender otra parte o sea son ciclos ya el ciclo de José Reyes se va cerrando y su ánimo está su adrenalina está ahí pero el béisbol de ahora se maneja diferente con este asunto de las estadísticas quién me va a producir a corto plazo y todo eso y como van subiendo muchos muchachos entonces ya las organizaciones trabajan ese aspecto en el caso de José cuesta esperar ya su condición ya de veterano y lo que los mechs podrían ofrecer u otros equipos que podrían estar interesados el año que viene la idea es que José Reyes termine con su carrera béisbolística con los mechs seguimos aquí en paquete interés con Raquel Infante desde la ciudad de Nueva York con Santiago Dolcine que nos acompaña en este programa especial de la temporada regular que ya finaliza hablar del jugador del novato del año tenemos a Soto dominicano de los nacionales de Washington y tenemos a Ronald Acuña y uno se ha pasado la temporada entera haciendo comparaciones que si este que si lo otro que piensas tú va a estar bien disputado igual que el Saiyong bueno aquí yo creo que Acuña como el buen boxeador ha impresionado más a los jueces Ronald impresionante impresionante con marcas para su edad para los jugadores de Atlanta y Grandes Ligas Soto no ha dejado de tener una excelente temporada pero hubo un lapso donde no estuvo tan efectivo y ahí Acuña pues les ha comentado creo que Ronald tiene la ventaja para ser el novato del año de la Liga Nacional pero es bueno porque estamos hablando que el poder latino se ha apoderado del novato porque si no vamos a la Liga Americana Miguel Andújar de los Yankees bueno tiene el carril del centro para ser el novato del año y entonces podría tomar votos un Gleyber Torres también y hablando de cuatro y oye que combinación dominicano venezolano la nacional dominicano venezolano la Liga Americana es interesante pero lo importante es que los muchachos sigan desarrollando una buena jornada en el caso de Acuña le toca que Atlanta gana la división va a ir a postemporada es interesante los nacionales tuvieron una caída estrepitosa contrario a lo que se pensaba de este buen equipo y pero es interesante lo que va a ocurrir en las votaciones para el novato claro sin quitarle mérito a Juan Soto dominicano de los nacionales de Washington ha hecho un tremendo trabajo lo ha demostrado el dirigente lo ha mantenido en la alineación todo el tiempo pese a que ha querido darle algunos días de descanso y le ha dicho no, no, no yo estoy aquí para jugar pelota porque tiene ánimo todavía la juventud de jugar ya cuando ya una estelaridad ya tú le dices al madre mira el day off o sea el día de descanso y eso pero siempre se da ese caso los jugadores jóvenes que tienen ese ímpetu de dejarse ver ese deseo de jugar el hambre de mostrar lo que tienen es importante la excelente temporada que han tenido el conjunto de los medias rojas de Boston de su dirigente Alex Cora definitivamente que ha sido una temporada de Boston o sea Boston ha roto recopresional de franquicia vamos a acreditarlo porque tenemos que dar un viajecito a Boston claro, claro Boston ha tenido marca de equipo en victorias no lo había conseguido desde el inicio de la franquicia un tremendo trabajo de Alex Cora ha unido ese grupo una ofensiva impresionante con Mookie Bex que es el favorito para ¿Para ti es el manager del año? yo lo ponderaría porque a veces también no es fácil dirigir equipo que tú entiendes que son completos que tienen todas las piezas a veces hay que trabajar ese ego y tú saber cómo colocar cada pieza en su lugar y motivar a ese grupo para que para que no se caiga o sea que JD Martínez también con otro año impresionante o sea que Boston ha tenido de todo su picheo quizás en un momento de la temporada alta y baja pero su ofensiva estaba tan buena que no se notó o sea que Boston es el super equipo cachorro Oclan y los Yankees de Nueva York Oclan no quiere perder bueno el asunto es quién puede jugar en su casa si los Yankees juegan acá en el Yankee Stadium bueno es otra historia pero si los atléticos pueden jugar en su amplia yarda en su amplio parque en el Oclan colisión bueno es otra otra historia también o sea que es interesante lo que va a ocurrir en ese juego lo lamentable es que es un partido son nueve entradas entonces esa muerte súbita es difícil o sea tú vas a apostar a jugar una temporada la temporada de Yankees se ha visto empañada por Boston bueno Yankees han tenido un año muy bueno pero la temporada se ha visto empañada por la super actuación de Boston entonces después que tú tienes un buen año en su debut como un maná y Aaron Boone y entonces venir a perder en un nuevo Yankee pero te digo se te va la temporada de las manos cachorro esa muerte súbita pone a todo el mundo de cabeza incluyendo a los Yankees de Nueva York con toda la temporada buena que han tenido con todo el material que tienen para hacerlo pero y si no es difícil es difícil pero lo de los Yankees tratar de ganar la ventaja de la casa para el juego porque tienen indudablemente tienen ventaja de venir a jugar en Nueva York él tiene ventaja de jugar en su casa sabe cómo jugar y entonces vamos a ver cómo le va en ese aspecto hay que decir que Clivela una vez más está en postemporada otra vez vamos a ver cómo le va claro Dominicano Edwin Encarnación para Ramírez una tarjeta Melqui Cabrera ha hecho un trabajo impresionante después de que todo el mundo pensaba que se iba a quedar fuera claro pero el asunto de la firma tardía de algunos agentes libres y todo eso ya en la división central unos cachorros Milwaukee o sea que el ambiente está súper interesante cómo ha cambiado el asunto de la postemporada en los últimos años es una de las cosas que yo entiendo que Bob Sealy y sus asesores le dieron al béisbol que fue la realineación de los equipos crear tres divisiones y colocar el comodín y luego el segundo Balcan y para hacerlo más interesante no no que hasta el último día tú tienes chance de ir a playoff y ganar un cero mundial hasta el último día y eso hace que los equipos traten de estar encima de la malla como decimos nosotros todo el tiempo todo el tiempo porque no se sabe donde tú te caes tú puedes venir de una temporada excelente y si te toca como le están tocando los chanquis y los atléticos de Oakland ahora quedarte fuera si señor continuamos con el especial de la serie regular del béisbol de grandes ligas y estamos aquí en el City Field donde los Mex de Nueva York terminaron ya su temporada dos momentos importantes de estos últimos días despedida del béisbol de grandes ligas del capitán David Wright y vamos a ver a continuación ese momento importante a toda capacidad del estadio de los Mex de Nueva York para despedir a su capitán veamos a continuación igual que en los últimos años de una carrera truncada por las lesiones el último juego de David Wright tampoco tuvo un final de cuento de hadas lo que se lleva a casa sin embargo es la adoración el respeto y la apreciación Wright se despidió el sábado en medio de una prolongada ovación ante un City Field a su capacidad en su último juego con los Mex de Nueva York el capitán del equipo batió de 1-0 con una base por bolas ante los Martins de Miami salió del encuentro después de dos apariciones al plato tal como estaba planeado y a la ofensiva se quedó con un fuerte batazo en la antesala sin mayor problema Wright se unió a los compañeros para felicitar a Austin Jackson quien conectó el doblete de la victoria y luego observó el video tributo que le realizaron los Mex en la pantalla del estadio después de eso David Wright se dirigió al público en un discurso de 2 minutos y 20 segundos creo que se me agotaron las lágrimas así que estamos listos comentó esto es amor Wright quien elevó a la inicial en territorio de Fout en su último turno saltó al terreno para la parte alta del quinto episodio continuamos con este resumen de la serie regular del béisbol de grandes ligas y aunque muchos dominicanos van a decir presente la post temporada pues ya estamos hablando de lo que fue la serie regular vamos a ver cuántos dominicanos y en el orden cronológico que hicieron su debut en esta temporada 2018 los dominicanos que hicieron su debut en esta temporada del 2018 son el pelotero 727 Jairo Muñoz el número 728 Pedro Araujo 729 Ronald Guzmán 730 Gerson Bautista 731 Merandi González 732 Russell Herrera 733 Juan del Suero 734 Fernando Romero 735 Sarantoni Domínguez 736 Freddy Peralta 737 Franmil Reyes 738 Juan Soto 739 Willy Adames 740 Ronnie Rodríguez 741 Denny Santana 742 Jeffrey Rodríguez 743 Sandy Báez 744 Diego Castillo 745 Jeffrey Ramírez 746 Jensi Almonte 747 Angel de los Santos 748 Jimmy Cordero 749 Ramón Laureano 750 Jesús Reyes 751 Williams Jerez 752 Aristides Aquino 753 Franber Valdez 754 Dawel Lugo 755 José Fernández 756 Pablo Reyes 757 Gabriel Guerrero y 758 Aviatal Avelino Raquelita Un abrazo para Raquel Infante que siempre nos ha apoyado en la transmisión de los Mexi Nueva York durante cada año tres años marito no tanto no tanto no tanto como quise año no pero dejó de traer los dulcitos eso no puso al lado de la vida se va a portar a la del ponche no por ponche 6 ponchos De esta manera llegamos a la parte final de este resumen de la serie regular del béisbol de Grandes Ligas desde la casa de los Mex en Nueva York donde culminaron con una serie de tres partidos con Miami Marlins aquí en Queens aquí en la ciudad de Nueva York así que espero que les haya gustado este trabajo que hicimos para todos ustedes